¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 4 de Love Sea. El episodio pasado tuvimos el episodio más bonito y emotivo hasta el momento y ahora al parecer pues Mahasamud se va a ir a Bangkok junto con Don Rak porque pues recordemos que en la última llamada que recibió Rak le dijeron que tenía que volverse así entonces supongo que por eso lo lleva porque tiene que hacer su trabajo pero a la vez también quiere estar con Mahasamud entonces pues esa es la solución que encontraron. Me parece muy bien, no me opongo para nada. Lo enamorado que tiene que estar Mahasamud para aceptar irse con él, o sea, aunque en los adelantos hablaban de un contrato así que supongo que también hay dinero de por medio pero sabemos que la razón real es porque realmente lo quiere. Pero bueno chicos, nada, estoy ansisa por este capítulo así que vamos a comenzar. No olviden apoyar al canal con un like, una suscripción o un super gracias de verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ay, mi vida, es tan triste porque se va Después de que le había dicho que se iba a quedar ¿Esa era la voz de su madre? ¿Esa era algo que también su madre solía decirle? ¿Qué? ¿Qué? ¡Cosito sus ojitos! De cachorro De cachorro que está a punto de ser abandonado por su dueño ¿Qué? ¿Y el bot? ¡Guau guau guau! Ja, 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 ja Sus ojitos tristes No me mata verlo así ¿Qué tiene la camioneta? Ah, sí es cierto Fue en el primer episodio, mijo Cuando llegó Sí, dijo Dijo que no había carros o algo así En la isla, que por cierto Sí hay, o sea, he visto varios Tiene un punto Y ya digo Tiene una forma ¿Quién es el bello? No Nuev000 Hay Nacer ¡Suscríbete al canal! 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 Ay mi vida ya lo conoce tan bien Como locuidad Mucho reniego pero bien que lo voy a extrañar Ya no se me hagan la cara No se me hagan la cara Estoy seguro de que sí No se me hagan la cara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, la carita que se maneja este hombre, es que miren ese perfil, es precioso. ¿Qué pasa? 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 No, cállate, es romántico. Es porque están destinados a estar juntos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Pues es tu culpa por no decirlo completo ¿Cuál es el momento? ¡Puedo verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es un buen video! ¡Puedo verlo! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Ay, mi vida Es un poco triste que piense así Pero pues bueno Se va a llevar a su perrito A casa Así que adiós ¿Cómo se llamaba esta isla? Ya se va y sus cosas no van a empacar nada Se fueron así sin más De una Ni siquiera maleta lleva el hombre Aunque no dudo que Tom Rack De todo lo que necesita Y para su sorpresa va a regresar con un hombre Como un hombre comprado ¿Me lo puedo? ¿Me lo puedo? ¿Cómo lo decía? Lo compré para mí Decía Lo compré para mí Yo quisiera aún a poder costearse uno así ¿Verdad? La cara de Mok ¿Todo eso es mármol? ¿Todo eso es mármol? Pues porque es su compañero de cama ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Yo soy un poco de verdad Yo soy un poco de verdad Sinceridad ante todo Yo iría en la de él Obvio? Si o no, bebe No, no, no No, no, no No, no, no No, no Oh my god Voluntario No No, no No, no No, no 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 hay nada que decir algo así Dejarlos hacer lo suyo lo más temprano posible para que duerma bien Ay no Bye No creo que la gente no se termina No se termina No No se termina No se termina No se termina No se termina Ok Ok ¿Por qué? No me pierda la pierna ¿Cómo que se lleva? ¿Qué? No me pierda la pierna Se soluciona Llevándola al hospital, ¿verdad? Sí Yo tengo mucha gente que me pierda la pierna ¿Verdad? ¡Solucidate! todo tiene solucion en esta vida ah y encima ella lo va a ayudar todo lo que tiene que hacer la pobre chica no ay pobre Mok ay no te pagan lo suficiente por hacer esto mi hija estoy segura estoy segura no 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 en el baño no 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 para él la cocina está de adorno ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiere despedirse de su amigo? ¿Es en serio? Bueno, mentira no es. Ay, pero todos piensan que fue por dinero. ¿Y por qué no me llevaste contigo? Ay, ya empiezan. Esperen. Ah, ok. Se lo va a enviar. Pero no era mejor que lo traiga en una maleta. Él siempre es más orgulloso. Ah, me dijo que no fue. Tengo una buena calidad. Pero en mi casa, me hubiese 202 hijos. Yo les reportaba la madre. El ratón paranoió. Pero no me llame las cosas. OK, ya no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué tenía miedo? Sí que es paranoica Pero Pos la entiendo Porque es un completo desconocido para ella Sus outfits siempre son muy lindos Me encanta como se viste ¿Qué le hiciste? Espera ¿Qué significa atornillar? Espera Me imaginé un taladro No sé por qué Y luego mi cerebro Relaciando la palabra taladro Con otra cosa Confirmen si se refería a eso Por favor ¿Se refiere al asunto de mood? ¿Por qué? 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 Ahí es cuando se le ocurre la idea del contrato ¿Por qué? 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 que te enseñamos pues tu empezaste con el tema o que hay de si tenia o no ETS y es el que me ha dado ¿Puedo hacer un poco? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no 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 Ahí está, muchacha Dios le tiene la guerra declarada, eh No 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 Y sí Y más sano también A veces no sabes cómo preparar la comida afuera ¿Verdad? No ¿Verdad? No 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 ¿Quién? ¡Oh! Hice Rayc disfrutando del caos que ha provocado Pero yo sé que sabe que pronto se van a llevar bien ¿Qué? 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 ¿Es ella quien hace el contrato? ¿Pero a petición de Rayc? ¿O por iniciativa propia? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¿O que se esclavo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Es esclavo o algo así? Yo me gustaría seguir con ustedes. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Y si te parece que no voy a ir? No, no. Ya está listo. Si tienes que ver mi mano, te cuento que te cuento a tiempo. ¡Easy! Si te cuento. Si, si te cuento de la pregunta, puedes ver algo. Si te cuento, te cuento. Si te cuento. Si te cuento. Si te cuento todo lo que te cuento. Hay esa cláusula que prohíbe el amor Sí, claro, como si lo pudieran controlar Ya quiero ver eso Quiero ver que ambos lo respeten Y si debe ser Porque para tener toda esa casota Más creo que era dueño del edificio donde vive Vivi, ¿verdad? Así que supongo que también invertido en inmobiliaria Creo que un simple escritor no tiene tanto Bueno, no sé, pero... Me ha parecido mucho Vivi ¿Por qué me ha parecido mucho? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nada que te acceder a la gente. Y también a la parte de la gente. Y a la parte de la gente. Ya me sientes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Debería. Debería. ¿Por qué? Oh my god. ¿Por qué? ¿Estás feliz? ¿Pathó? ¿Por qué? ¿Lo piensas de feliz? Y el otro sufriendo La noche anterior Ah, ahí le cuenta la situación, ¿verdad? Ella lo sabe mejor que nadie ¿Qué? Esa pibia es una locilla ¿Qué? 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 Es muy gracioso ¿Qué? La verdad es más probable que Rachter mula estima Indumbud ¿Qué? ¿Eran va a ir a ir a la casa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estábamos? ¿Qué es lo que te ha visto? ¿Qué es lo que te ha visto? ¿Qué es lo que te ha visto? Baby sugar de papatuna Baby sugar de papatuna ASTUTI YO TAMBIEN QUIERO Yacht 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 Y descendants Yacht Yacht No hay falta que lo diga Tercero pierna No me gustan, no me gustan 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 Es que es tu culpa por ser tan inocente No encuentro fallas en su lógica No me gustan No me gustan No me gustan No me gustan Frío, frío lo dejó No me gustan La frase del avance No me gustan 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 No hacía falta que lo vendieras él solito No necesita ayuda No me gustan No me gustan No me gustan ¿Vale? No me gustan ¿Por qué tú lo permites, mija? Ahora le manda a hacer algo Ay, bebé, es que tú también Ay, bebé Ay, no ¿Pos qué te digo? Solita, te embarraste ¿Qué más quiere? Ay, bebé, no Descubrieron su disgusto hablar de temas íntimos y sexuales Y no lo soltaron más, eh Ahora la vago a molestar con eso 24-7 ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Los tres contra ella, güey Pobre Mook ¿Qué te digo? 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 Al menos tendrás compañía Ay ay Va a tocar su puerta ¿Ora? ¿No está? Ahí está ¿Qué hay? Yo estoy en el momento Yo estoy en el momento ¿Qué pasa? Yo estoy en el momento ¿Qué pasa? Yo quiero que se leengan a la cara ¿Puedes ir a la cara? ¿No es así? No es así No es así Si la gente aprende a poco, yo no me acuerdo. Entre las dos personas, ya no hay nada más que eso, ¿verdad? No hay nada más que eso, ¿verdad? No hay nada más que esto, pero ¿por qué hablar de eso? Me dijo, ¿verdad? Me dijo, ¿verdad? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo que eso, ¿verdad? ¿Para decir que yo me agradezco y me? No me está enganchado. Me ha pas de trabajo. No me ha, nada más que eso, ¿verdad? Oh... Ay mi vida Durante cuánto tiempo vas a poder escapar de tus sentimientos Llámalo como quieras Pero de que sientes algo, sientes algo Y en algún momento Todo esto va a explotar No, 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 no ¿Qué es lo que me gusta? Quien se va a hacer la cabeza Quien se va a hacer la cabeza Ay Mood Ay Mood Ah No te vas a hacer la cabeza No te vas a hacer la cabeza Pero no te vas a hacer la cabeza Que yo recuerdo Te gustan mucho los besos A quien vas a engañar Mi joven ¿Quieres que te recuerde como te lo comiste En la ducha desgraciado? No te vas a hacer la cabeza No te vas a hacer la cabeza No te vas a hacer la cabeza Enamorado Y no va a haber nadie que te saque de ahí Una foto de su familia De su familia que nunca fue una familia No te vas a hacer la cabeza No te vas a hacer la cabeza En este rango No te estás Ajá No te vas a hacer la cabeza No te vas a hacer la cabeza De no命 Y no te vas a hacer la cabeza No te vas a hacer ¿Por qué? Quiere derrochar Glamour intencionalmente Y lo está haciendo Lo que tiene es una herida o un tatuaje Pero cual trampa La trampa de la morsh La trampa de la morsh Awww Me gustan los diferentes estilos que tienen Mook siempre está vestida así toda adorable Toda cute Mientras B es como que... No sé como llamaría su estilo Pero pues me entienden Me gustan los que me gustan ¡Oh! La costumbre ¿Los llegan o no? Me gustan los que me gustan ¡Piewee! ¡Piewee! ¡Aww! ¡Ay, ay, no! ¿Por qué me gustan los que me gustan? ¡Piewee! 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 No sé por qué siempre he preferido a los boxers ¡Piewee! 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 ¡Pieh! ¡Piewee! 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 ¡Toma! ¿Vale...? ¿Las está observando? No menciona la ropa de hombre Digo, la ropa interior ¿Por qué se lo mostraría? ¿Ella? ¿Amiga? ¿Eso es privado? ¿Quién es ella? Ay, mi vida, tu cama se ve muy cómoda y todo, pero... Yo sé de algo que le haría más cómoda Unos brazotes ahí a tu costado Una simple sugerencia El contrato Uy, ¿por qué tanto aceite? Es que también te pregunta, bebe ¿Pero por qué tan tarde? ¿No podría dormir? O ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿No va a morir? ¿Pero por qué? No me doy la misma y me va a morir con los brazos! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.